Con la actualización de doors que incluye el modo de backdoor, hacía falta subirlo un poquito más de nivel y eso sería pasarlo sin los armarios. Así que en este guía veremos lo necesario para poder pasar este gran desafío. Sin más que decir, empecemos. Bien, ya estamos en los backdoors y vamos a iniciar con esto que vamos a pasarlo, pero sin escondernos en esta ocasión. Vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a entrar por aquí y vamos a ir por la llave. Bueno, algo que me he dado cuenta es que hay una manera, además de la que supongo que todos se imaginan, si es que han visto mis otros videos de cómo poder hacer doors sin esconderse. Nos podemos esconder además de en los cuartos en los que no hay nada, en los que no se seguiría ahí su camino blitz, como este por ejemplo. Por ahí se podrían ir. También se pueden, bueno, ponerse a salvo si es que encuentran de las, un cajón con monedas. Por ejemplo, yo ahorita las monedas las escucho, pero no las estoy viendo porque quiero no agarrarlas. Quiero tener disponibilidad de que hay un cajón con monedas para que pueda utilizarlo a mi favor para evitar a blitz. Por ejemplo, ahorita había monedas aquí, así que voy a ponerme así. Voy a ver hacia arriba. Ahorita va a pasar blitz. Y como estoy justo donde están las monedas, no me atacará. Es una buena técnica pues para evitar, tanto aquí como en las, este, en las normales, en las partidas normales de doors, evitar que no me ataque en las entidades. Ahorita, por ejemplo, funcionó. Así que puedo aprovecharla para las demás ocasiones en las que no tenga oportunidad de ocultarme en algún cuarto de eso. Ok, he hecho una moneda, voy a hacer lo mismo, me voy a acercar y voy a ver hacia arriba. No quiero ver hacia abajo porque seguramente voy a agarrar la moneda por accidente. Así que yo quiero ver hacia arriba. Para evitar, pues, este, problemas, ¿verdad? Yo me ayudo de que escucho la moneda. Cuando abro el cajón, bueno, cuando hacen los cajones, escuchen las monedas. Así que aprovechen eso para saber si hay moneda o no. Y si pueden aprovechar ese sitio, pues, para ocultarse. Bueno, para poner a salvo. Igual, no tengan, este, duda de también checar las demás puertas estas. Ahorita, pues, esa puerta que abrimos al principio, pues, ya va a ser suficiente si es que viene alguna entidad. Bueno, Blitz en específico. Pero si no Blitz, pues, podría irme para allá. Lo bueno. ¿Dónde está la llave? No, ya chequeé todos los cajones, ¿no? ¿Dónde está? Voy a agarrar la moneda. Pero a ver. A ver. Aquí estaba. Aquí estaba. De plano no tengo nada para ocultarme. Voy a seguir. Voy a seguir aquí. Ok. Escuché la moneda. Y dije, aquí o nada. Estaba muy arriesgado el seguirme el camino. Puede haber sido que me hubiera encontrado algo más al frente, pero no lo sé. Así que yo dije, bueno, pues, aquí hay moneda. La voy a aprovechar. Eso sí, me tuve que posicionar muy bien. Hay que ponerse en el menos centro para que esto funcione. Tienen que estar como que encimados, por así decirlo. Vamos a aprovechar este lado. Hacia arriba. Ok. Vámonos. Vámonos, ahora sí. Y ahorita ya tengo muy poco tiempo, así que... Uy, qué bueno que había aquí uno. Qué bueno que había ahí uno. Acaba de salir el Blitz, así que no creo que vaya a salir muy pronto otra vez. Voy a tomar un poquito con más calma porque... No, bueno. De este lado hay una puerta. De la puerta, la buena. Pero esa puerta no la puedo aprovechar. De este lado... Estaba pero con las maderas. Tendré que seguirme. Y adaptarme si es que viene. No va a venir. No viene, no viene. Ahí hay monedas. Ok. Aprovechemos esto. Cuidado ahí con ver las monedas. Yo por eso hice la mirada así, pues para evitar verlas, ¿verdad? Pero ya con eso pudimos pasarlo. Cuidado también con el Luckman. Queremos evitar ser atacados. No queremos preocuparnos también de la salud. Ya tenemos una preocupación que es... Ganar sin armario. Así que quitemos la preocupación también del daño, ¿verdad? Ok. Estamos con una... Uno de los tubos de ensayo, así que tómelo. También vale la pena, además de buscar cajones con monedas para aprovecharlos para esconderse. También aprovechen para encontrar de estos tubos de ensayo. Van a ser de muy buen uso. Y es que nos vemos en la necesidad. Ahí hay uno. Y una moneda. Qué bueno que no usé el tubo de ensayo. Ahora sí que... Me lo ahorré. Por ahorita. Capaz que con el nervio me lo usaba, pero... No fue así. Tenemos tiempo. Tenemos medio minuto, pero pues va... Va súper bien, ¿no? Medio minuto. Todavía está relativamente tranquilo. Ok. ¿No era? ¿Este sí es? Está acá. Bueno, puede ser un lugar para ocultarse. Siempre al pendiente de los lugares a los que van, ¿eh? Bueno, los que pasan. Si pasaron por un lugar que es bueno para ocultarse, consideren el hecho de regresarse para salvarse, ¿eh? Consíguenlo. Que se pueden regresar. Si es que le calculan de que sí hay tiempo. Porque si son tres habitaciones antes, pues no la hagan así, ¿verdad? Más cuidado. Nada. Sí, o sea, si es una habitación antes, digan, bueno, me puedo regresar. Pero si son tres antes... No, ahí sí no les conviene. Ninguno, ¿eh? Ninguno tiene moneda. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Acá de este lado me puedo ocultar. Vi la situación. Dije, a ver, ¿este cuarto me puede servir? Me oculto en este... Bueno, me pongo al lado de este armario y ya. No me lo toma. No me lo toma para... Para daño, ¿verdad? A ver, podría ocultarme, de hecho... Bien. Debo checar si hay... Cosas por acá. Porque tiene que... Tengo que abrir aquí, la llave. Tiene. De hecho, podríamos ocultarnos también aquí, ahora que lo pienso. Estaba más cerca, así que dije, bueno... Pues aquí, ¿no? No había riesgo de irme para la habitación, pero... Pues estaba más cerca de ese lugar, así que, pues... Vamos para allá, ¿no? Seguimos. Por ahora... Pero tengo un poco de ensayo, así que... Va bien, pero estaría genial que tuviera dos. Ya tampoco viene tan obligado a estar al pendiente de... Pones, ¿verdad? Bueno, en ese aspecto. Acuérdense que... Acuérdense que... Bueno, es que siempre abren la puerta y es de que enseguida se les va a anunciar si viene blitz o no por el párpado de luz, así que... Tómalo en cuenta. Ok, checando aquí me podría ocultar. Me podría ocultar ahí, ¿eh? Me podría regresar. Pero a ver, vamos a ver. Ok. No me voy a regresar. Sería muy arriesgado que dijera me voy a regresar para ocultarme. Sería muy arriesgado. Vamos a ver si hay monedas. Un poco. No hay ningún sitio para ocultarse. A ver. No. ¡Ay! ¡Madre! Madre, había una moneda aquí. Había una moneda... Bueno, era esa cosa. Y eran dos. ¡Pues su madre! ¡Qué buena suerte! Eso sí fue suerte, suerte, pero de la buena. Miren, la verdad ni escuché, ¿eh? Yo dije, a ver. ¿Tiene que ser aquí o nada? Si no, se reinicia. Pero... Aunque no haya escuchado. Pues era la única opción que tenía. No podía avanzar más. Qué bueno que funcionó, ¿verdad? Ahí entró el factor suerte, la neta. Pero miren. Sabiendo eso. Pues ahora sí que lo pude poner a mi favor. Ok, podría ocultarme ahí, de hecho. También. Ahí también. Sí, ya está puesta esta cosa. A ver. Ahora sí. A ver si... Está sin peligro esto. Tenemos dos tubos de ensayo, perfecto. Voy a tomar uno. Aprovechando que tengo ahí un poco de daño. A ver. Nada. Nada, nada. Falso el parpadeo. No pasa nada. Ok, esto creo que es... Bueno, este lado mejor. Y me siento como que más seguro. Porque estoy un poco más oculto. En ese no lo podía poner completamente pegado a la pared. Porque estaba el armario. Ok. Siempre checando alrededor, ¿eh? Aquí lo que tenemos que estar pendiente es de nuestros alrededores. No conocemos el entorno. No sabremos si es un lugar adecuado para ocultar. Así que... Por favor. Checa en el entorno. Sirve. Pero veamos si... Tener cuidado aquí porque puede salir la... Bueno, blitz. Ahí se escuchó. Cualquier cosa me regreso. Bueno. Voy a poner aquí. Viendo hacia arriba, ya se la saben. No queremos tomar la moneda. Así que viendo hacia arriba para evitar tomarla. Ahí no me va a servir nada. Oh, cuando escuché el sonido de las monedas. No. ¿Ese lado podría ocultarme? Ahí no. Nada, ¿eh? Ok. Vamos a tomar esto para estar más tranquilos en el tiempo. Podría regresarme a ocultar allá, ¿eh? Podría hacer eso. A ver, vamos a ver si es necesario. No, no lo es. Más creo que... Ya lo pasamos, ¿eh? Mucho hay moneda, así que... Cualquier cosa me regreso. Oye, pues mira. Creo que ya, ¿eh? Ya. A ver. Yo aún así voy a checar cacones, ¿eh? Vale la pena checar cacones porque... No lo puedo confiar. No nos podemos confiar. Estamos a nada. De la victoria. Ok, pues... Uno. Y miren. Vamos a aprovechar que tenemos 150. Así que... Pues... Ya que estoy aquí, pues voy a también tomar de esto. Pero miren. Usando los cajones. Que son... Pues... Que pueden tener monedas o no. Ahorita estamos checando que, pues... Algunos sí tienen monedas. Otros no. Pero con esta técnica, pues ha funcionado... La manera de... Evitar a Blitz, ¿verdad? Y bueno, ya vamos... Con la victoria... A... Ahora sí, al hotel normal. Pero bueno, con esto... Hemos terminado. Díganme qué tal les pareció. Díganme también si lo van a poner en práctica. Ahora sí que... Es la manera de la cual... Pues tomando en cuenta la situación de que aquí hay... Siento que menos oportunidad de que haya habitaciones... Que pueden aprovecharse... Para ocultarse... Para ocultarse... Pues hay que recurrir a las monedas. Pero bueno, espero que con esto puedan utilizarlo... Tanto aquí como en hotel normal. Porque también sirve en hotel normal. Así que, pues... Les invito a que lo pongan en práctica. Yo con esto me despido. Esperando que les ayude. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.